Dulce amor, maravilloso puede ser. Bueno, ya conoce golosinas, Vandy. Ahora entiendo perfecto a qué se refería cuando me decía que la empresa tenía un sesgo muy familiar. Así es, somos muchos, pero nos conocemos todos. Es la clave de nuestra fortaleza. Yo le puedo asegurar, Victoria, que me llevo la mejor de las impresiones. Puede volver cuando quiera, las veces que necesite hasta que tome una decisión. Y le aseguro, además, que voy a tener todo muy en cuenta. Lo acompaño a la entrada. Ahí tenés a un verdadero gentleman. ¡Qué tipo de... Ah, madera, viejo, le siguen mirando la colita. Es un desunicado. No, 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 no. Pero que no, mirá como... No, 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 es un caballero, es un Dandy. Mirá, mirá lo que me lo viste. Hay un hombre de mundo, tiene un perfume que... Es más, tiene una parla. Tiene una parla que... ¡Eh! El traje. Tranquil. Tranquil. Mirá tu segundo instalar. Sí, te miro. Los ojos, mírame. Sí, te miro. ¿Qué te pasa? ¿Te enamoraste? ¿De quién? De Montalbán. ¿Te enamoraste? Eh, blanqueame la situación. ¿Te enamoraste? Miráme, si te enamoraste yo te banco, de verdad. Vamos a seguir siendo amigos siempre. No hay que discriminar. Cada uno va para el lado que quiere. No, no, no. Te banco a muerte, de verdad. No me entendés, me estás ofendiendo. Yo estoy mirando para aprender, que es muy distinto. Y te lo firmo ya. Este tipo tiene la mina que quiera, así, todos los colores, todas las edades. Sí, sí, sí. Una mina en cada puerto. No una. Quince minas. Mirá Montalbán. Cortala, va. Cortala, viejo. Dios mío. Si está, escucha todo. Cortala. ¿Qué escucha qué? Ya está. ¿Qué problema tenés vos? ¿Tenés algún problema? ¿Por qué? No, no, ningún problema. ¿Tenés algún problema? ¿Qué te preocupa? Nada me preocupa. Ah, nada. No, digo que por ahí vos te fuiste para el otro lado. No, 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 no me cargué, no me cargué. ¿Qué? ¿Qué te preocupa vos? ¿Qué? La jefa te preocupa. Eso, la jefa. ¿A qué? ¿A qué qué? ¿A qué qué? ¿A qué qué? ¿A vos te preocupa la jefa? Y te voy a decir algo. Es para preocuparse. Es porque vos viste como le sonríes. ¿Viste como le sonríes? Máquina, máquina, para para acá. ¿Vos sos mi amigo o de quién? Vení a decirme más cosas. No hay problema, Marcos. Vamos. No. Máquina. Qué bueno que está Montalbán. Hasta el nombre tiene el himno. ¡Ah, ya! Montalbán. Qué buen nombre. ¿Viste? Además, ¿viste? Que tiene como un perfume. Debe ser importado ese perfume. Porque yo no lo li nunca. Como de vainilla, algo así. Están muy buenos. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, Gaby. Te estoy escuchando lo que estás diciendo. ¿Viste que tiene una sonrisa divina? No es que se debe tener una tarasca. Mirá, una tarasca. Se le huele. La cuenta bancaria a dos cuadras distancia. Me encanta. Ay, cómo me gusta Montalbán. Qué bueno que... ¿Qué? Decime, ¿será casado? Eh, Gaby. A mí me parece que no porque no le vi el anillo. Gaby, escúchame una cosa. ¿Me vas a buscar unas carpetas, por favor, que tengo que mandar unos mails para Lorenzo Urgente? Gracias. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué te voy a no, mi amor? No es mi área. Unas carpetas, Gabriela. No es mi área. No sos mi jefa. ¿Está claro? Gabriela, mirá en la posición que estás. Estuviste toda la mañana de brazos cruzados. ¿Qué? ¿No pensás hacer nada? No, ¿por qué? ¿Vos decís que si no hago nada me pueden echar? Ay, tenés razón. Tenéme, tenéme que ir a buscar. Ah, no. Pero pará. No, mi amor. Dijeron que no iban a echar a nadie. No te preocupes. Y como no van a echar a nadie, vos te vas a quedar así. ¿No querés que hagamos un picnic? ¡Qué buena idea! ¡Buenísimo! Hola, ma. Ma, es como el quinto, el sexto mensaje que te dejo. El décimo. Por favor, te estoy llamando. Soy yo, Isabel. ¿Me podés contestar que estoy preocupada? Bueno, ma, un beso. Odio hablar con la máquina. Un beso. Llámame, Isabel. Un beso, ma. ¿Qué pasó? No sé, espero que nada, todo. Nada. ¿Qué es eso? ¿Llegó algo? No sé, una carta. No, espera. No, ¿qué va a ser? Una factura. ¿Qué puede ser? Ay, qué alegría. Bueno, no sé, no tiene pinta de factura igual. Abrirlo, abrí. ¡Epa! ¡Qué linda que estás! A ver, una vueltita. Mostrame. Déjame en paz, Freddy. ¿Salís? Sí. Eh, bueno, yo salgo con vos, dale, vamos juntos. ¿A dónde vas? A trabajar, a la fábrica como siempre. Ah, mirá cuántos cambios que hay por acá. No se te ocurra pasar por ahí, ¿está claro? Sí. En serio te lo digo. Pensaba ir. No, no se te ocurra. ¿Por qué puedo ser útil en algo, a lo mejor? Freddy, no. No, mentira. Yo tengo cosas importantes que hacer. ¿Y qué, qué, qué trabajo haces en la fábrica? Lo que sea, lo que sea. ¿No necesitamos plata? Ay, me gusta, me gusta cuando me mirás así. Te digo que sabes que me podés. Me podés venir, pará, 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 que salgamos juntos, corazón. ¿Qué te ocurra hacer? ¿Una invitación a la ópera para vos? ¡Para, para! ¿Quién te invitó? ¡Pero déjame leer! ¡Pero déjame leer! ¡Es para hoy, es para hoy! Dice, es por elegante. Elegante es por, Isabel. Bueno, espera, es por elegante. Pará, que si es por, o es elegante. No, es elegante es por, tenés que ir bien vestida. No tenés que ir de largo, pero tenés que ir bien vestida. Ay, ¿cómo te complican? Bueno, no, no es tan difícil de entenderlo. R-C-B-P. Quiere decir que respondas por favor. Quiere decir eso en francés. Responde, si vous plaît. ¿Y para qué lo ponen en francés? Responde, si vous plaît. ¿Y qué pongan, responde? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, no me vas a decir quién es. ¿Eh? Contame quién te está invitando, por favor. Pero no, nena, un conocido. Un conocido, el punto. ¿Tenés novio? ¡No! ¿Cómo vas a tener novio? ¿Tenés novio? No, no tengo novio. Me decís, me somosa, me invitó. ¿Samosa? ¡Shh! ¡Samosa! No lo puedo creer. Me pone un poco mal por mi papá. No, no, está bien que tengas novio, que salgas. No, pero no es novio, es un amigo. Yo ya no tengo edad para tener novio, nena, por favor. ¿Cómo no vas a tener edad? No, no tengo nada, pero... Escuchame, es hoy, es hoy. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No tengo nada para ponerme. ¿Qué se pone? Yo tengo menos ópera que el chamo del ocho. Comprate algo. Comprás algo lindo. Paz, te compras algo lindo, te das un gusto. ¿Cuándo te compras cosas para vos? Nunca. Bueno, es el momento. Ya sé, voy a ir a lo de Cata. Cata, déjate luchar con Cata. Anda a un buen lugar, comprate algo como la gente. Pero Cata me da, me da, le puedo pagar en cuotas. En tu vida fuiste a la ópera. No, por eso, estoy nerviosa. Bueno, date un gusto. Andá y comprate algo. Algo así elegante, por favor. Sí, me maté un poco, dale. El tema es que Brenda está enojada conmigo y me frisose como un mella. Un mella, es mucho tiempo. Che, no la tenía Brenda con ese carácter. ¿Qué le hiciste más? Nada, me acuse de haberle sido infiel. Bueno, bueno, para, para. Una cosa que te acuse y otra cosa que haya sido infiel. No es lo mismo. Bueno, fue un beso nada más. Eso no es ser infiel o no. No, un beso es un beso. Bueno, bueno, pero un beso tampoco es para tanto. Me parece que Brenda exageró un poquito. Eh, 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 ¿a quién? ¿A quién, quién? ¿A quién, a quién de él? ¿A quién, a quién? Ah, eso no importa, no importa eso. No, ¿cómo no importa? Una cosa que sea una diosa, otra cosa que sea un gallo todo cascoteado. No, 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 es lo mismo. No, no importa. No es para acaso, no viene acá. No sea canuto, dale. Contá con quién estuviste. Ah, dale, sujita, dale. No, una chica que ustedes no la conocen. Y tampoco me vuelve tan, tan, tan loco. Te la re transaste. Pero fue una estupidez. Además, ella me besó y yo me prendí. Yo las quiero a Brenda. Sí, sí, pero no hacerle entender a una mina que fue solo un beso. Para ella. Bueno, pero que para ella es la peor traición. Yo la verdad que no sé quién fue el chabón que inventó el tema de la monogamia, pero para mí la pifió feo. Qué animal que sos. No la inventó un chabón la monogamia, la inventó una mina. ¿Entendés? Y justo vos lo decís que andás llorando por todos los rincones. ¡Por la misma! ¡Por la misma! Bueno, pupi, es así. Ya que estamos en el baile, tenemos que bailar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la pifió feo. Le presento al delegado del barrio. Francisco, le presento al delegado del barrio. Es una cosa de loco esto. Vene lindo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero usted no es el delegado del barrio, Marcos. ¿El delegado del barrio y nada más? ¿Es eso? ¿Nada más? Marcos. Ah, bien, bien. A ver, este hombre, Francisco Montalbán, compró toda la deuda de la empresa. Tiene el poder de complicarnos cuando él quiere hacerlo. Sí. ¿Y con eso qué? ¿Cómo con eso qué? ¿Con eso qué? ¿Y cómo quería que lo presente? A ver, dígame. ¿Como el padre de mi sobrino? ¿Como el exnovio de mi hermana? ¿Como mi expareja? Ah, si hubiera buscado una imagen de empresa familiar, encantado. Está bien, listo. Igual está lo deprido, se va a enterar, es lo mismo. Si se queda acá, se va a enterar. Prefiero que no sea hoy. Bueno, es lo mismo. Lo que usted diga. Lo que usted diga, ya está. Tiene razón. Siempre tiene razón usted. Marcos. Ya está, listo, ya está. Marcos. Trate de comprender de verdad que yo no tengo ninguna intención que este hombre, señor Montalbán, se entere de mi vida privada. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Lo que usted diga, siempre tiene razón. Es lo mismo, es lo mismo. Ya está, listo, ya está. Déjelo ahí. ¿Está celoso? ¿Yo celoso? Sí. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? A ver, ¿de qué se ríe? Sí, estoy celoso. Estoy celoso. Porque, chavo, usted lo tendría que haber visto a cómo se la porfaba con la mirada. Sí, cuando se dio vuelta le miraba la colita también. ¿Marco? Ah, sí, ¿Marco? Sí, ¿qué? Está bien, listo, ya entendí todo, perfecto. Yo no puedo estar celoso. No puedo, no puedo, porque entre nosotros no pasa más nada, entonces yo... Tienes razón, mi historia, no. ¿Qué, qué, qué, qué? Se sigue riendo. Listo, ya está, me voy. Listo, ya está. Me voy, me voy. No puede pasar nunca más nada. Ya entendí. Marcos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se sentó? No, sí, ya sé. Si le digo que me voy, me quedo sentado, no me voy y me tengo que ir, ya entendí. ¿Entendió? Siente, tí, 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 tí. Oca. Oca. Quedamos, sí. Listo. No podés pasar más nada que nosotros. El hombre nació para estar disponible. Habiendo tanta mina en la calle, pero tanta mina y con la primavera y las polleritas, uno no puede estar con una sola. Sí, para mí sí. Para mí está Brenda, no hay otra. Lo que pasa es que no la quiere entender. Di un paso en falso, nada más no me puede perdonar un paso en falso. Ah, bueno, pero si vos das un paso en falso, es un paso en falso. Mirá si le das un paso en falso con un chabón que tenga facha y todo. ¿Vos la vas a perdonar o no la vas a perdonar? Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, difícil. Mirá la carita que pone. ¡Eh! ¡Más carita! ¿Cómo les va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? ¿Cuál es este tema? ¿En qué andan? La infidelidad de Lucas. Me prendo. Vamos. Pará, pará, pará. ¿No le fui infiel? Después segundos se lo dije todo. Fui, le dije todo, tal cual había pasado. Mal hecho. ¿Eh? Error. No se hace eso. A vos cuando te agarras y le fuiste vos, no. Fuiste vos, no. Te pegas, fuiste vos, no. Y en el piso te siguen pegando y decís no. Y después al final también decís no. Lo niego, lo niego. Pero me sentía culpable. No podía, no podía no decirle. No, yo te entiendo. Si yo le hubiera partido la boca con un beso a Lola, ¿sabés qué? Marche preso, mande la ciencia eléctrica, máquina fue culpable. Está buena la terquita. Digámoslo. Es tentador. Se atoró con un mali. Se atoró con un mali. ¡No lo solí, no lo solí! ¡No lo solí, no lo solí! Es realmente muy bueno el informe del Ministerio de Trabajo. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Si lo hubieras tenido antes, se los podrías haber mostrado a Montalbán, ¿no? ¿Crees que se los envíe? No, no. No, no hace falta. Me gustaría que los vea mi madre, al menos para que pongan la atención en otra cosa. Sí, me llamo justamente hace un rato para que vaya a conversar con ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sigue pensando que soy, bueno, la persona indicada para hablar de todo lo que la atormenta. Me pregunta cosas de mi mamá. Cómo era, qué le gustaba. Bueno, todas esas cosas. ¿Y vos? ¿Cómo llevas eso? ¿No te hace mal? No. No, ya no. Vi que mi mamá ya está muerta, así que... Me hace bien ayudar a Lina. ¡Pase! ¡Sola! ¡Hola! ¡Déjame verte! ¡Ay, qué linda estás! ¡Hola! ¡Gracias, vos estás muy linda! ¿Me podés hablar un ratito? Sí, claro. Bueno, yo las dejo, de paso llevo esto a su mamá. Sí, por favor. Cualquier cosa me llamás, sí. Bienvenida. Gracias. ¡Sentate! ¡Estás muy linda! ¡Gracias! ¿Terdón, Kiki? ¿Eres una amiga de nuevo? No. No, no creo que ella y yo volvamos a ser amigas. ¿Qué es eso de que va a ver a mamá? Ah, es una historia rara. Bueno, tiene que ver con esta relación de Octavio y Gloria. Sí, mamá está bastante desquiciada con ese tema. Igual, a ver, me da un poquito de sorpresa que sean como amigotas ahora. Y no es la única sorpresa, eh. Contame vos, ¿cómo es eso que volviste con Freddy? ¿Qué le hiciste, menorita? ¿Qué le hiciste? ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¿Qué le hiciste? ¡No voy a matar! ¡Ya me avancó! ¡Ya me avancó! ¡Al final! ¡Al su respeto! ¡Sacale el cincuadro! Te juro que ese Montalbán no sé qué le pasa. Se la morfaba con la mirada a Victoria. ¿Qué le pasa? Me dieron ganas de morfármelo crudo a mí. Te juro, me lo morfaba. Ese Montalbán le echó el ojo a Victoria. Acordate de lo que yo te digo. Hay que tomar las cosas con soda. ¿Ustedes están separados o no? Sí, estamos separados. ¿Qué tiene que ver? Le llega a poner una mano encima y lo mato. Yo no dije que Victoria estuviera con este tipo. Ni lo diga, ni lo diga. Cabezón, cabezón. Pará, calmate un poquito. Lo que te quiero decir es que Victoria está libre. Está libre, es una mujer hermosa. Tiene la posibilidad de conocer otra gente dentro de la clase social. No digo que este tipo, pero tiene... Yo lo único que te digo es que yo tenía la posibilidad en ese momento que se me abrió el pecho. A mí se me abrió el pecho, ¿viste? Como en la película Alien. Me salía el monstruo adentro y me di... ¡No! Me dio un gole dentro. ¡No! Que entro a repartir. Repartimos para todos lados. ¡Para! ¡Para! Me saqué, viejo, me saqué. Me contuve, me saqué. ¿A qué querés? ¿Que se haga monja? Sí. ¿A que se haga monja? No, 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 sí, que no. Que me duele, grandote, eso te quiero decir. Me duele. Vos sabés que siempre soy sincera con vos. A mí realmente me parece raro. Sí, ya lo sé. ¿De verdad Freddy no está presionándote otra vez? No, te juro que no, créeme. Es como te digo, a él lo deportaron y yo lo quiero llevar cuanto antes para que él haga su vida, ¿entendés? Se lo debo. Para que él haga su vida suena a que te lo querés sacar de encima, Natu. No, Vicky, Vicky, te juro, créeme que es eso, te juro. ¿Y Julián? ¿Cómo estás? ¿Se lo tomó mal? Sí, muy mal. No podés sufrir toda la vida, ni vos ni ella. Tienes que abrirse, cabezón. No te quiero meter fichas, pero es así. No, no, ya sé. No querés meter fichas, me metí de 500 seguidas. No, cabezón. Me cuesta. ¿Qué querés? Me cuesta. Ya me imagino, me imagino que estás sufriendo. Por favor te lo pido, cambiamos de tema. Cambiamos, levantemos, levantemos. Dale, listo, ya está. ¿Cómo va con el bambi vos? No voy. No voy. Y bueno, es lógico que se ponga así. Realmente, escúchame. Sí, por eso yo quiero resolver este tema cuanto antes, ¿entendés? Digamos, no te voy a mentir que esta situación es horrible, pero él me ayudó mucho en Los Ángeles. Entonces yo se lo tengo que devolver, por eso lo quiero ayudar. No lo puedo dejar tirado a la calle. Por el momento no podemos retirar dinero, Natu. Yo te prometo que vos vas a tener la prioridad, pero de verdad no podemos tocar un peso. Ay, ¿pudiste presentar todo en el juzgado? Sí, sí, ya está todo en marcha. Ay, qué suerte, qué suerte. Sí, yo no estoy tan contenta, la verdad. ¿Por qué? No sé, la verdad me cuesta, me cuesta todo esto. Hoy me lo crucé a Julián, no me gusta mentirle. Bueno, pero es una mentira piadosa. Cambiemos de tema. Ay, ¿qué tenés ahí en la pancita? Un bebé, un bebé y gracias a ese bebé, Victoria y Marco se están separando. Porque, ¿sabés qué? Vos querés muchísimo más al chongo musculoso que esa ricachona, ¿o no? Sí, no sé, Gabi. Sí, ¿qué no sabés? ¿No sabés que lo querés más? Lo único que sé es que me la paso criticando a Elena Vandy por todas sus mentiras y por todo el mal que nos hizo. Sí, de verdad. Si no, él mintió. Y le mintió a todo el mundo, le arruinó la vida a todo el mundo, especialmente a tu papá. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué? Hablando. Yo estoy haciendo lo mismo que ella, Gabi. No soy mejor persona que Elena Vandy. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¡Ey! ¿Me vas a esquivar? Eh, no. Estoy trabajando y la verdad es que prefiero que no nos crucemos. No quiero discutir acá. No, no, está bien. Te juro que no quiero discutir. No, no, no discutamos. Por eso yo sigo haciendo lo mío y... Por favor. No es la solución escaparse. Hago lo que puedo. No te comportes con una chiquilina. Por favor, hablemos. No, no me toques. No te ataco. Vos me estás ignorando. No entiendo. No quiero pelear, Julián. No quiero pelear. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuando quieras hablar como dos personas adultas, ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué hay de mal en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo en mí. ¿Qué hay de mal en amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano, morir para ti. Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de mal en soñar? ¿Qué hay de mal en reír? ¿Qué hay de mal en ser joven y vivir? ¿Qué hay de mal en amar? ¿Qué hay de mal en sentir? Adelante. Sí, gracias, Sofía. La señora viene seguida, ¿eh? Bueno, permiso. Gracias, Irina. Ya te di lo tuyo, ¿no? Sí, sí. Muy generosa. De tu parte. Con propina esta vez. No, por favor, venida. Hiciste un trabajo excelente. No vas a tener más problemas. Limpiamos toda la casa. Purificamos hasta la última maceta del jardín. Se terminaron los fantasmas. Eso espero. Querida Elena. Gracias. Ay, Angie, querida. Hola, vení, vení. Perdón, no quería interrumpir. Hola. ¿Cómo estás, tesoro? Te presento a Madame Irina. Madame... Ah, mucho gusto, Ángeles Green. ¿Qué tal? Bien. Una pregunta. ¿Usted viene de su casa? Permiso. No, no me... No, no entiendo la pregunta. No, no, disculpe. No quiero... No quiero ofender. Pero yo siento acá... Una... Siente... Una... Vibra... Tensa. ¿Qué? Como una... Una carga muy fuerte. Muy pesada. Irina, Irina. No seas indiscreta. No, no, no. Es que no quiero importunar realmente. Pero... Yo siento... Siento... Bueno... Yo vine a traer esto a Elena y a conversar un ratito, pero... Ay, gracias, divina. Vení, mi amor. Acomodate. Ponete cómoda. Yo la despido a Irina y ya estoy con vos. Es la hija de Gloria. ¡Ah! ¿No querés que me quede? No. No, no te preocupes. Te llamo después. Bueno. Y te cuento. Te acompaño. Gracias. Con Freddy tenemos cosas que resolver que Julián jamás entendería. Ajá. Sí, pero... Yo tampoco las entiendo. A ver... Julián se saca con Freddy. Entonces, cada vez que le quiero explicar algo... Se pone loco. Ajá. ¿Y vos me ves loca a mí? No. Entonces, te pido, por favor, amiga, que me expliques así te entiendo. Ay, Dios mío, no sé. No. Mira. Lo que pasa es que todas las cosas que siempre me contaste de Freddy fueron horribles. Y ahora no sé. No sé. ¿Qué te pasa? Pero la decisión que tomes lo sé. Soy tu amiga. No te voy a juzgar. Te aposo en todo lo que sea, amiga. ¿Ah? Aparte, igual, yo creo, siento, me parece que deberías hablarlo con Juliáncito. ¿Ah? Él es el hombre de tu vida. La persona que elegiste para amar siempre. ¿De qué tenés miedo? Que me juzgue que... No sé. Desilusionarlo, perderlo para siempre, tengo miles de miedo. Ay, 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 ay. Amiga. Comprar y matar a alguien. Pero estás loca. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿cuál es el problema? Sea lo que sea, se lo tenés que decir. ¿Eh? Y no te lo digo de verdad de ingenua, pero el amor lo perdona todo, amiga. Te digo, ma, este me encanta, pero se ven mucho los pechos amarquitos. No me voy a dejar salir así si me ve. Pero este me parece esplendente. Porque además esto te levanta, ¿viste? Yo que soy medio negrita y con el sombrero este es lindo, es maravilloso. A mí me encantó. Qué pene, qué picardía, qué picardía. Lo delito. Lo delito. Yo lo usaría, te digo en serio. Porque te va perfecto. Porque el rosa es especial. ¿No? Le adorno. Porque... Aunque esto, esto es muy caro. ¡Ay! Disculpe, no la vi. ¿Cómo? Que mido 1,73, no me va a ver. Bruta. ¿Pero la lastimé? Casi me saca el hombro, caramba. Ay, perdón, eh. Perdóname. Permítame la cartera, por favor. ¿Cómo no? ¿Quiere ver? Gracias. Hasta luego. Primito, ya entregué los tres pedidos acá. Tenés la plata de la comida. Séntate, por favor. ¿Qué pasa que tenés esa cara? Tu pasaje. Te volvés a negociar. ¿Qué? Contame qué... ¿Qué onda esa medio? Mirá. Para mí no es ninguna chanta. Algo está sospechando. Hay que tener mucho cuidado. Por favor. Es una chanta como todas las brujas. ¿Qué decís? Por favor. Yo no estaría tan seguro. Bueno. Eh... Contame... Contame de anoche. ¿Cómo fue? Bien. Muy bien. Se puso como loca. Bien. Bien. Eso es perfecto. Es lo que buscamos. Empujarla hasta el borde. Que se arrastra hasta ahí. Bien. Mirá Angie, yo no... Yo no sé cómo va a terminar todo esto. Como lo planeamos, por supuesto. Como lo planeamos. ¿Qué... ¿Qué te pasa, Facundo? No me vas a decir que te estás echando atrás porque... Me muero. Ay, bueno. Gracias, eh. Muchísimas gracias. Estoy feliz. Contenta. Bueno, a ver. Gracias. Venga para acá, señora, por favor. ¿Eh? Venga. ¿Qué le pasa? Ay, el brazo. ¿Pero qué le pasa, hombre? Suéltela, suéltela. ¿Qué se piensa? Muéstrame la cartera, por favor. Pero tome la cartera. ¿Qué se piensa? Que yo me llamo un sombrero y un vestido, eh. Me va a tener que pedir disculpas de rodillas. ¿Qué se piensa que soy, eh? ¿Una ladrona? ¿Y eso? Yo no fui, eh. No, le juro que yo no fui. En serio. Eh, eh, ¿sabés qué, Facundo? Cuando a vos te agarra esto, cuando te pones así, tenés que pensar que lo hacemos por mamá. Siempre concéntrate en mamá. No te puede dar lástima Elena. Justamente Elena no. ¿Sabés, eh? Que lo único que hace es hacerle mal a todo el mundo. Hasta a su propia hija. ¿Me escuchás, eh? Así que si la sacamos de medio, le hacemos un favor a la humanidad. ¡Ah, qué lindo! ¡Emilio! ¡Qué raro vos en la cocina! Eh, eh, Elena. Justamente me pidió un té con masas. Ahí están, sí. Justo apareció el casero y se tentó. Así que estaba por convidar una que la miraba con unas ganas. Toma, llévate la que quieras. Perdón, Emilio. Es riquísima esa. Pero qué raro que te pidió a vos el té con masas. Sí. No, no, no sé. Estábamos conversando y se antojó con algo dulce. ¿Por qué no me lo pidió a mí? No, bueno. Tanto no sé, Emilio. La verdad que no sé. No sé. Está cada día más rara, Elena. Estoy preocupado. Sí. Sí. La verdad que sí. Me preocupa, eh. Está rara, Elena. Pobrecita. A veces se está hablando y es como que se pierde. No se pasa, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, pero está bien bueno. Sí. Te ayudo con el té. Gracias. Dale. Va. Perdoname, Noe, que no te pude ver ningún departamento todavía, pero cayó de sorpresa Montalbán, ¿viste? Sí. Quería conocerlo, quería saber qué pasaba. Te entiendo. Pues está todo bien, de verdad. Mejor, mejor haciéndose. No, no pasa nada. Cuando tengamos un rato, vamos y vemos si encontramos algo lindo. Dale, sí. Mejor, mejor. Un matecito. Sí. Para papá. Gracias. ¿Qué onda ese Montalbán? Ninguna onda. Ninguna onda. No me cayó nada bien. No me gustó. Ah. Y no, sí. Bueno. Bueno. Vos andás medio colgadita, ¿no? ¿Eh? Puede ser. Yo sé qué, yo sé por qué. Pues, ¿qué? Emilio, que apareció en tu casa y se devoraron los pajaritos. A vos enseguida, te devuelan rápido los pajaritos. ¿Y vos cómo sabés que Emilio vino a mi casa? ¿Que te contó mi viejo? No, no. Doña Cata me contó. Que lo voy a entrar a tu casa. Ah. Sí, no. Bueno, vino porque estaba muy preocupado por Elena y vino a hablar con mi viejo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasa a Elena? Y no, Elena no está bien. Evidentemente no está bien. Está cada vez más loca, ¿viste? Y sí, y sí. Después de toda la mentira que se mandó, me para menos. Sí. Mandó cagada tras cagada. Sí, es verdad. Es verdad. Es terrible. Vos no te pongas mal. No, encima, no. Sí, me pongas mal. ¿Sabés por qué? No, porque siento una impotencia tan grande por todo lo que está pasando, ¿viste? Encima mi viejo no la quiere ver, no la quiere ver, no la va a perdonar. Él está muy seguro de todo. Sí, le mintió a tu viejo, le mintió a su propia hija. Un desastre eso. ¿A vos te mintió también? Sí, a mí no importa. Ella misma se mintió. Mentir, mentir nunca te salva. A la larga siempre te termina hundiendo. Siempre. Siempre. Es verdad. Bueno. Álvarez. Sí, Natacha. Álvarez, ¿lo viste a Julián? Eh, sí. Se fue a la casa hace un ratito. ¿Necesitás algo de la fábrica? Decime. No, no, no. No, está bien. No, no, porque si es algo de trabajo yo estoy al tanto de muchas cosas que puedo ayudar. No, no, pero es otra cosa. Gracias igual. Bueno. Gracias. Nato. ¿Querés que hablemos sobre la cooperativa? Tengo tiempo ahora para explicarte todo. Eh, no. ¿Sabés qué? Tengo que hacer algo urgente. Eh, voy a buscar la cartera y después yo te llamo. Vicky. Yo no quiero que vos te pongas mal. No, ya sé. No quiero que te pongas mal. Ya sé que no querés que me pongas mal. Pero bueno, viste, son muchas cosas que están pasando. Bueno. Que Victoria es mi hermana. Bueno, ya sé. Ahora somos Victoria y yo. No es. Es todo muy fuerte, viste. No. Es difícil soportarlo. Escuchame un segundo. Ey. Voy a manchar todo. Escuchame, mirame. Sí. No se puede volver el tiempo atrás. Es verdad. Las cosas son como son y hay que mirar siempre para adelante. Hay que darle para adelante. Yo quiero que vos estés feliz, nada más. Que seas feliz, ¿sí? Y que nuestro hijo esté bien. No, no, no. No te pongas mal. Ese es un gran hombre. Ese es un gran hombre. Bueno, bueno. Decís eso porque estás sencillo. Dale. Dale. Te quiero mucho. Chau, chau. Te dejo tranquila. No llores que se pone mal el bebé. Chau, chau, papá. Chau, chau. Chau, Marquito. Marquito, Marquita. Chau, chau. No llores. Se pone mal. Después hablamos. Chau, chau. No llores, eh. Chau. Bueno, acá le traje el tecito que me pidió. ¿Eh? Las masas las trae Emilio. Que no puede con él. Es muy celoso de sus pedidos. Es terrible. En un platito las va a poner como a usted le gusta. ¿Por qué me trajiste esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque usted me lo pidió? Pero yo te lo pedí a vos. Sí. No. No, yo no te pedí nada. Sí, Elena. Hace un ratito me pidió un té con masas. No se acuerda. No, no. Estás totalmente equivocada, Angie. Con permiso. Elena, acá le traje las masas fresquísimas que usted le pidió a Angie. Están recién traídas de la pastelería. No, pero es que... Yo no pedí nada, Emilio. No, si se lo pidió... ¡No! ¡Estoy diciendo que no pedí nada! Tranquilícese, Elena, que le va... ¡No entiendo qué está pasando! Elena, quizás se olvidó que me lo pidió. Pero me lo pidió, yo me acuerdo... ¿En qué momento? Yo no me acuerdo de haberte pedido nada. Cuando estaba con su amiga, me pidió... ¿Qué, con Irina? Claro, sí, con Irina. Después su amiga se fue, se acercó a mí, charlamos un ratito y me lo pidió. ¡No! Un tecito con masa me pidió, Elena. ¿Cómo puede ser que no me acuerde? ¡Dios mío! ¡Cada día estoy peor! ¡No! ¡No! ¡No!